El presidente saliente de la Asociación Dominicana de Profesores Seccional San Francisco de Macorís, William Hernández, se mostró satisfecho por la gestión que encabezó y exhortó a la entrante continuar la lucha por el bienestar del magisterio y la educación. Han pasado de una gestión combativa y combatida, que estuvimos en la calle cuando hubo que estar, que estuvimos en el diálogo y en la negociación cuando el mandato debió ser ese, que estuvimos organizando y coordinando 10 sesionales que demostraron y esperamos y confiamos que el nuevo Comité Ejecutivo Nacional sea realmente para maestro, por maestro y con los maestros y que no suceda la tragedia que ha vivido la base del ADP. Un magisterio que tiene 48 años de una organización férrea, consolidada, nadie en absoluto lo va a arrodillar y mucho menos a un magisterio de San Francisco de Macorís que sabe combatir. Y en el tele, su noticiero regional, Robinson Polanco.